Hola, hola. Seguimos adelante en el mes de la Biblia y hoy nos toca hablar de los sentidos de la Escritura. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? Sentidos de la Escritura. Vamos ahí. Según una tradición antigua, se pueden distinguir dos sentidos de la Sagrada Escritura. El sentido literal y el sentido espiritual. Con respecto al sentido literal, podemos decir que es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que exige las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Con respecto al sentido espiritual, se subdivide en tres. El sentido anagógico, el moral y el alegórico. Con respecto al alegórico, podemos decir que ahí podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociéndolos su significación en Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Con respecto al sentido moral, son cosas que se han narrado en la Escritura y que fueron escritas para nuestra instrucción. Con respecto al sentido anagógico, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Por ejemplo, la Iglesia en la Tierra es signo de la Jerusalén celeste. Explicamos de una manera más resumida. Sentido literal. La letra enseña los hechos. El sentido alegórico, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. El sentido anagógico, a dónde has de tender. Por lo tanto, oímos la Biblia y los sentidos. El sentido moral, lo que has de tener en la Iglesia 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 en la Iglesia.